Mi nombre es Ricardo Aita, soy médico veterinario, hace 27 años egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Para mí es un honor, es una alegría poder contarles que llega de la mano de la Universidad Católica de Salta la primer diplomatura universitaria en terapia neural veterinaria. De prestigiosos colegas dedicados a la terapia neural desde hace mucho tiempo, el caso de Luis Preciado de México, el caso de Julio Mora de Colombia, de Edwin Ferrer de Perú, Cecilia Tavares de Brasil, Renzo Pereira de Argentina, Roberto Castro, pioneros de la terapia neural veterinaria en nuestro país y Latinoamérica. Como la terapia neural entiende que la vida es interdisciplinaria, también es la primer diplomatura con la que cuenta con la presencia de un médico, Jorge Caxéuer de Argentina y de un odontólogo, Juan Gramajo. Entonces es una propuesta amplia, coherente con el pensamiento de la terapia neural que va a tener una modalidad semipresencial. Son siete módulos, siete meses de clases virtuales de una semana entera de práctica. La modalidad semipresencial tiene la ventaja que las clases, los alumnos van a tener el acceso a toda la bibliografía, a las clases, a los videos, todo el tiempo que lo necesiten. Una vez terminado el módulo, se va a poder interactuar con el docente en forma directa a través de un webinar sobre el final de la diplomatura. Ya en la parte práctica se van a integrar todos los conceptos teóricos y se va a desarrollar toda la parte práctica con las prácticas en cadáveres y la resolución de los casos clínicos. Desde ya, muchísimas gracias. Nos encontraremos en la diplomatura. Estaremos en contacto y para lo que necesiten no duden en contactar toda la información que a continuación van a recibir. Muchísimas gracias.